Ay, Rubén, ¿tú y tus p*** ideas? Esto es Smile. Música, entrevistas, recomendaciones y playlist para honrar al estúpido y sensual viernes. Comenzamos. Hola. ¿Cómo están? Ya regresamos, ya regresamos a Smile, el podcast. Y además les voy a presentar a una banda bastante buena ondita. Al poco tiempo, pasaron a trabajar en McDonald's. Oye, pero no llores, Juan. Perdón, perdón. Sí, sí, está dura la historia, pero... Sí, oye, pues tú me estás pidiendo que lo recuerda. No, está bien, adelante, déjate ir. Sí. No ha habido un punto desde los 16 años que no piense en guitarras o en pedales o en amplificadores. Música, 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 música... Y pues ya, Tello, arráncate. Música, 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 música. ¡Gracias!